La Real es un equipo que viene creciendo desde que empezó la temporada. Tiene un fútbol, sobre todo, ofensivo, con mucha gente de ataque en su mitad de campo, que llega muy bien de segunda línea. Están haciendo un fútbol vistoso, están haciendo un fútbol con mucha intensidad y, bueno, ojalá que podamos llevar el partido al lugar donde nosotros creemos que le podemos hacer daño. Tenemos cuatro centrales que son de mucha jerarquía. La vuelta de José nos pone contentos porque empieza a sentirse cada vez mejor. Y, bueno, el presente de Luka, el de Godín y el de Savic ya lo hemos visto cuando le ha tocado jugar. Así que cualquiera de los que pueda utilizar seguramente le hará bien al equipo. Nosotros nos centramos en lo nuestro. La Real, repito, viene creciendo muchísimo, viene con muy buenos resultados. Y obviamente nos va a pedir la mayor exigencia para con la Real Sociedad, no con otro ideario de situación en la cabeza. Así que nos centramos solo en eso y de qué manera buscar lo mejor. Real Sociedad de la 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 Real Sociedad de